Vamos a cambiar de tema, un intento de femicidio en una panadería, su ex baja del colectivo, la persigue, él tenía una perimetral, como siempre decimos, las perimetrales evidentemente no sirven para nada. Ahí estamos viendo las imágenes, el tipo es el de remera celeste, la persigue, el tipo está armado y la balea adentro de la panadería y después se va por la puerta como si nada hubiera pasado. Esta mujer está grave, está con heridas graves, ahí estamos viendo las imágenes. Él se va, alguien intenta detenerlo afuera y el tipo como está armado lo amenaza y sigue caminando. Alfredo Falcón que está prófugo. Está prófugo. A mí lo que no deja de impresionar, primero bueno la perimetral que no sirve para nada, digamos cada segundo que pasa nos damos cuenta que esto no sirve y que realmente hay que tomar otras medidas. Digo, con la liviandad que este tipo se maneja, con la tranquilidad que este tipo se maneja y con el nivel de impunidad. Digo, el tipo va armado por la calle, se baja a un colectivo, le dispara a su mujer y así como entra se va, ella se mete en esa pared para resguardarse, lamentablemente no logra zafar de este asesino. Estamos con Walter que es el dueño de la panadería donde lamentablemente ocurrió esto. ¿Cómo estás, Walter? Majulo Sano te saluda, gracias por acercarte al móvil con nosotros. Muchas gracias, Walter. Buenas tardes. No, por favor, no, por favor, por favor. Walter, ¿qué es lo que te acordás del momento? ¿Qué es lo que te acordás que pasó? Vos escuchaste grito, ella entra gritando, entra pidiendo auxilio. ¿Qué te acordás que sucedió? ¿Qué es lo que me acuerdo? Lo que me acuerdo es desde que yo estaba en la caja justamente a las 20 horas, 20.05 más o menos del sábado y escucho ya un tumulto, un ruido, algo anormal fuera del local, ¿no? De repente veo que entra una chica ya en un estado que se notaba que no era normal, estaba ya buscando un refugio, ya en una posición defensiva, buscando ayuda en alguien. Y entra esta persona, se puede decir, ¿no? Sí, este asesino. Ya ahí, en una posición, ya él, ya estaba en un estado muy exaltado. Y ella, en posición de defensa, iba retrocediendo para dirigiéndose a la otra puerta de negocio para poder salir. Y el único que decía a ella era, vos estás loco, vos estás loco, vos estás loco. Hasta que él se le pone a una distancia en la cual ya no tiene lugar donde ir. A menos de un paso le saca el arma y le dispara a sangre fría. Y le grita algo. Yo todavía no me puedo quitar de mi cabeza. No. Él no dice nada. No le dice nada. Nada que él... Estaba en un estado... No sé. Extraño. No sé cómo decirte yo. No te lo puedo escribir. Extraño. Sí, sí, sí. Hasta el momento, lo único que decían era, vos estás loco, vos estás loco, vos estás loco. Y él no hablaba. Él no estaba gritando. Nada. ¿Ustedes los alertó como para llamar a las autoridades o intervenir en la situación? No. La verdad, no dio tiempo. De lo que pasó dentro del local, fueron cinco segundos, que para mí es una eternidad. Fueron cinco segundos, no más. Ella cae sobre una pista. No más, por eso habrá que... Me es indignante. Ella cae sobre... No, no, sobre... No, no, sobre... Se hubiera un mostrador de tortas, de sándwiches, ¿qué había ahí? Porque si la vengo caer, el mostrador sobre un mostrador. Se apoya, sí, sobre el mostrador de las tortas. Yo estaba justo en la... Lo tenía, yo estaba un poco más acostado. Cuando le pega el tiro, se siente el impacto y hay como que hace un recorrido que se va corriendo y él sale por la puerta de la más campante. Ahora, la panadería... Ahí... La panadería tiene cámaras. ¿Vivieron muchos hechos de inseguridad dentro de la panadería? ¿Alguna vez hubo tiros, robos, asaltos, momentos de violencia? En el 2008, en el 2008 mataron a mi abuelo. Ah. En un asalto. Oh, Dios mío. En la panadería. ¿Ahí? Sí, 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 sí. No, justamente acá, en la parte del por mayor que está al lado. Por eso también a nosotros nos repercute, es como que es un golpe bajo otra vez. Es importante. Y el recordar secuencias muy similares, muy similares. Mi hermana cuando escucha el impacto y sale corriendo pensando que era alguien allegado. Y la ve a la chica ya en el piso como descomponiéndose, que mi hermana tomó valor, sin dudarlo, la cargó en el auto y la llevó al hospital. Y si sabe si ella estaba embarazada, porque una de las versiones que había circulado durante todo el día es que ella estaba embarazada. En la policía me dice que no saben. ¿Alguno de la familia les comentó a ustedes? Mira, la familia, por lo que tengo entendido, no, y están bastante indignados con ese rumor. Ah, ah. Que les duele bastante, que les molestó bastante eso. ¿Y a tu abuelo? Porque... Sí. Pude hablar. Sí. Walter, a ver, usted es más allá de lo que hace tu hermana, ¿no? Es operativo urgente de querer trasladarla para que sea asistida médicamente. ¿Llaman al 911? ¿Alguien hace un llamado al 911 para que venga la policía y demás? Sí. El llamado al 911 lo hago yo. Ok, vos. Y una compañera hace el alerta de seguridad de Lomas de Zamora con el celular, activo la alarma. Por decir, también el 911 tardó bastante. Yo todavía estoy esperando la ambulancia. No me digas. Nunca llegó la ambulancia. No fue necesaria, pero todavía la estoy esperando. Qué va. O sea, que vos llamás al 911, das alerta al 911 y la ambulancia nunca llega. Vos hacés la denuncia y decís que hay una herida. No, llega la... La denuncia la hago yo. Después yo me dirigí a la comisaría. Sí, patrullero llegó, pero por el alerta de Lomas de Zamora. Claro, no por el llamado tuyo. No me consta de que haya llegado. Claro. Y si tu hermana no accionaba, todavía estás esperando a la ambulancia. Una locura. A ver, yo a veces uno se dice que el hacer eso, de cargar a una persona en un móvil personal, está mal. Pero si no, todavía estás esperando la urgencia. Se dice eso. Yo no sé. Pero sé que no hace. No, está claro que el atino de tu hermana y la reacción de tu hermana hizo que se pudieran acelerar los trámites, porque si todavía estás esperando que venga la ambulancia, es evidente que la ambulancia no llegó porque obviamente sabían lo que había ocurrido. Quiero entender eso, pero todavía estarías esperando la ambulancia. Es una locura. Con una persona que en tu negocio recibe un disparo. Vos llamás al 911 y ni siquiera el 911 viene por tu llamado. Viene por el otro alerta. Sí. Ahora, Walter, al lado... Es que hay cosas que hay... Sí. Perdóname. Walter, al lado tuyo hay un pariente de esta mujer. ¿Esto es así? ¿El sobrino? Sí. ¿Ezequiel? Sí, es así. Ah, vos me podés pasar... Ah, está con retorno. Yo quiero preguntarle a Ezequiel, básicamente... ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias por acercarte al móvil. Básicamente, ¿cómo está tu tía? Buenas tardes, Majo. Hola, Ezequiel. Gracias. Acá estamos. ¿Cómo está tu tía hoy en este momento? ¿Cómo es la salud de tu tía? Lo que sabemos es que está en tetapia intensiva y que a la bala le tocó muchos órganos. Muchos. ¿Fue en la panza? Es como te digo. ¿En la panza o por la espalda? Sí, en la panza. En la panza. En la panza fue. Bueno, vos ves el video que él viene a matarla y como que mi tía pone el brazo para que no le dispaten en la... Porque fue a matarla directamente y bueno, le disparó en la panza y bueno, le afectó mucho todo lo que es el intestino, todo lo que es la parte del... Ahora, Ezequiel, contame... Él está detenido, te quiero preguntar primero y después te quiero preguntar cómo es el vínculo, cómo era el vínculo entre ellos dos, cuánto tiempo salieron, si estaban juntos, si estaban separados, lo que nos puedas decir de cómo era esa relación. Primero quiero aclarar que mi tía no está embarazada porque yo me escuché eso y no estaba embarazada y seguro que tiene 42 años mi tía, no, 46, porque eso fue lo que le molestó a mi familia. Ok. ¿Él está detenido? Él sigue prófugo, por lo que yo sé que sigue prófugo y lo siguen buscando, la justicia. Sí, el juez Jorge López. ¿Y la pareja de ellos cómo era? En ese tiempo cuando estaban juntados, bueno, yo era chico, pero es como yo le digo a todos, adentro de la casa es todo pantalla y adentro yo ya no sé, pero como que vos te enterabas, viste, que le pegaba, que la maltrataba y a veces duele, viste. Obvio, pero a ver... Por algo mi tía le hizo la denuncia. Claro, pero digamos cuando... Por eso mi tía hizo la denuncia y se separó. Cuando vos decís puertas adentro es una cosa y puertas afuera otra, o sea, cuando estaban, por ejemplo, delante de ustedes, era todo cordial, buen trato, respeto y después ella les contaba a ustedes como familia el calvario que estaba viviendo con esta persona por el cual después decide separarse. Él, cuando ustedes tenían el trato con él, ¿era una persona amable, tranquilo, cordial o se le notaba un poco de agresividad? Mirá, yo me enteraba por rumores de la calle, lo que pasa con mi tía. Y sí, con nosotros cuando íbamos en ese tiempo que estaba juntado, se veía amable a otra persona. Claro, ahora... Tenía una careta. Sí, claro, sin duda, un psicópata, bueno, es un asesino. Bueno, ahora, Ezequiel, perdóname un segundo, me interesa saber qué es lo que pasa con este tipo, porque este tipo está prófugo. Lo que uno sabe y lo que decimos siempre es, no es tan fácil estar prófugo, se necesita mucho dinero, se necesita toda una contención, se necesita alguien que te haga un aguante. Digo, no debe ser tan complicado encontrar a este tipo. Mirá, la fiscal Fabiola Juanatei pidió la detención, el juez Jorge López efectivamente ordenó la detención, la policía lo está buscando, todavía no lo han encontrado. Acá me estoy comunicando con la policía y me dice que todavía está prófugo. Está bien. Ezequiel. ¿Vos tenés conocimiento si él ya tenía más denuncias de tu tía, si otras veces había tenido una perimetral? ¿Tenés algún conocimiento de eso? Yo sé que él, cuando ya tenía un antecedente así, que había disparado a una mujer y a la pareja, como le hizo a mi tía, pero ahí le hizo a los dos en ese tiempo. A una pareja. Es que más o menos sabíamos. ¿Y él a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y trabaja? Porque es un peligro este hombre. Y él trabaja haciendo chanca, un albañil. Era un albañil. Era un albañil que vivía el día a día, que hacía chanca. Y era así como un laburante humilde. Ezequiel. Este hombre había reaparecido cuándo en la vida de tu tía. ¿Ustedes tenían conocimiento de que él la estaba siguiendo o que la estaba amenazando en este momento? Yo eso no sabía, pero yo me enteraba que él la tenía amenazada, que mi tía le hizo la denuncia. ¿Recientemente? También perimetral. Y eso yo más o menos creo que sí, porque siempre la tuve amenazada. Y es más, si por algo no funcionó, ya estaba loco. Dejále la empada y seguí tu vida. Si ya mi tía estaba siendo subida con su pareja actual. ¿Qué te parece? Y ahí creo que se volvió loco cuando se entró porque... Claro. Mi tía prácticamente... Mi tía estaba sola. En ese tiempo creo que estaba sola. Y creo que se enteró que hizo su vida nueva y... Y enloqueció. Sí, se quedó loco. Se volvió loco. Enloqueció. Y aparte alcohólico, porque yo me enteré... Ah. Cuando yo voy a hablar con mi tía, más o menos lo enteramos que él la había perseguido. Que mi tía, no sé por dónde pasó, él la vio y la persiguió. Y bueno, ahí viste el video que como que mi tía le dice, está loco, entra y entra, saca el arma y bueno, lo sucedió. Yo lo único que pido es que la policía lo agarre. Porque si nosotros fuera otra familia, haríamos justicia por mano propia y no somos normales. No, no, no corresponde... Somos personas. Tal cual. Somos personas. Y no corresponde ponerse a la altura de esa gente. Justicia. Claro. Por eso está la justicia. Tal cual. Porque hay muchos casos que sale, que va a la familia y rompe todo. No, nosotros queremos justicia, vamos a la policía y va a caer, va a caer porque tiene que caer. Yo sé que Dios lo va a levantar mi tía de terapia extensiva y va a estar con mi familia. Yo todavía me duele porque yo me crié con todos mis tíos de chico. Yo me crié con ellos casi. Iba con mi mamá a visitarla. Tenía 16 años, iba, comía con ella. Ella iba a la casa traumática con mi mamá. La llevaba a la escuela al hijo de ella cuando era chico. O sea, yo tenía una relación con mis tíos, ¿entendés? Y duele ver a mi tía así y por un viejo que no vale ni dos pesos, no vamos a suciar la mano, ¿no? Dejamos a la justicia que la justicia se encargue. Tal cual. Tal cual, Ezequiel. Uno no se puede poner a la altura, a este nivel de asesinos. Ezequiel, ustedes saben... No, porque si lo podemos... Sí. Ezequiel, ¿ustedes saben algo de la vida de este tipo? ¿Saben dónde vive? Digo, ¿les han tomado declaraciones? ¿La policía se acercó a hablar con ustedes para ver si le pueden aportar algún dato de dónde encontrarlo? Yo con lo que sé, la policía fue ante el video, pero no lo encontraron. Y bueno, ya saben que hicieron el allanamiento y fue negativo. Pero no, por acá no, está así de prófugo, sigue prófugo y bueno... ¿Y dónde pensás que puede llegar a estar? ¿Pensás que alguien...? ¿Pensás que la justicia...? ¿Alguien lo puede estar encubriendo? ¿Sentís que alguien de su entorno, algún amigo, algún familiar...? Con lo que yo me enteré, bueno, ahora lo voy a decir, yo por ahí, por ahí, mis tías se enojan, mis tías fueron moviendo la tele, no me importa, yo me quedo a defender a mi familia y a mi tío, a mi tía. ¿Qué cosa? Que lo que yo sé es que un hijo lo sacó del que vivía a él, eso es lo que sé, pero no sabe, ¿entendés? Pero como viste que es emocional, el hijo... Y lo saca de su casa porque la policía llenó la casa de él para buscarlo cuando... Como que lo está... Ayuda a huir. Es el cómplice. Es que claramente alguien lo está ayudando. Pero eso yo no sé, yo no sé si fue cuando hizo el allanamiento de la policía o antes, porque fue en la semana, más o menos a las 8 de la mañana, y por ahí que ya sabía. Y cuando yo sé que fue a allanar y no estaba ni el hijo, y nosotros fueron por el hijo para que digan de tal parte, pero tampoco estaba, ¿viste? Pero es como yo te digo, Maju, nosotros no somos animales para hacer justicia, por eso está la policía, porque si nosotros somos animales, se llamamos animales, haríamos justicia por nuestra mano propia y no es así. No, no, justicia por mano propia... Por eso está la policía y que haga eso. Ahora, vos comentabas... Yo, yo, como yo te digo. Si yo entendí bien, vos dijiste hace un ratito que tu tía en algún momento lo denunció, ¿correcto? ¿Hizo una denuncia? ¿Había hecho una denuncia tu tía allá? Sí, cuando se habían separado, creo que sí, porque él la molestaba. Con lo que yo más o menos sé de mi familia, que él tenía la pedimetral, no se podía acercar a mi tía, tenía la denuncia hecha. Y me dice que... Por eso le dieron el botón, ¿eh? Ella estaba sola en ese tiempo, ¿viste? Claro, por eso le dieron el botón antipánico. No sé, eso yo no sé si le dieron el botón. Creo que sí, que le dieron. Pero, ¿de qué te sirve la primatral, el botón? De nada. De cuando vos tocás, no está. Absolutamente de nada. Aparte, como yo te... Como yo digo, Maju, vos tocás, hasta que venga a la policía, ya está muerta mi tía. Y bueno, acá Walter fue la hermana que le llevó al hospital. Y bueno, es como dice, ¿viste? Que no podés tocar el cuerpo, porque si no, él no la ayudaba con la hermana, mi tía se iba a morir de sangre. Tal cual, que por suerte, digo, entre semejante desgracia, tu tía tuvo la suerte de encontrar a Walter y a su hermana y a esa familia que lo ayudó. Ezequiel, muchas gracias por acercarte al móvil a hablar con nosotros. Y obviamente gracias a... Muchas gracias a Maju. Y gracias a Walter también. Muchas gracias a Maju. Gracias a los dos y que sea justicia pronto y sobre todo que tu tía se recupere pronto. Gracias. Gracias. Qué barbaridad. Bueno, es la historia de siempre, las perimetrales no existen, los botones antipánicos no existen, no sirven para nada. Por eso quería volver sobre ese punto, porque denuncia, perimetral, botón, nada de nada. Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Y esto pasó en un comercio en el que uno no se lo podría imaginar, pero cada vez más, Maju, déjame contarte, hay más boliches a la noche y restaurantes o bares que en los baños de las mujeres te habilitan una especie de código para que si vos necesitas ayuda, pidas ayuda sin dejar, sin mostrar adelante del violento que estás siendo molestada. Muy importante, muy bueno. Bueno, esperemos que pronto se recupere y que lo encuentren este tipo, no debe estar muy lejos, seguramente.